Uy Se va a llevar Está ardiendo Vamos a pegarle y va a chocar No sabe manejar Uy Chocó? Le dio no Botaron una piedra y se soltó No pues Y ya 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 Y ya bueno amigos de youtube Como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal Bienvenidos a este linduoso canal Que es de todos ustedes tambien Oigan el dia de hoy les traigo un video Diferente a todos los que he hecho Porque hoy como ya lo vieron en el titulo Les voy a estar contando que fue lo que paso Con este accidente que tuve En una de las funciones asi que Avientame el intro Bueno amigos Esto paso el dia domingo El dia domingo tenemos tres funciones nosotros A las 3 de la tarde, 6 de la tarde Y 8.30 de la noche La funcion de las 3 de la tarde fue un exito La funcion de las 6 de la tarde fue un exito En la funcion de las 8.30 de la noche Me lesioné Me lastime la rodilla Vean estoy vendado Porque en el primer acto de la funcion En el acto del columpio En el russian swing En el palancin En la hamaca rusa Diferentes tipos de decirle a ese acto en el circo Al momento de subirme Yo me tengo que poner de este lado del aparato Y cuando viene el columpio Yo me tengo que agarrar y me subo Cuando me subo Para empezar a hacer mis ejercicios La rodilla no la puse en la posición que tenia que estar Hay uno de los tornillos de ahi que sostienen la estructura Que esta un poco salido Con ese tornillo me pegue en la rodilla Dandome un fuerte golpe En ese momento que subi al columpio Era un dolor impresionante Yo pensé que me habia lastimado No únicamente la piel Como ya lo sabemos Que me habia lastimado el hueso O que me habia lastimado algún tendon O algo Ya ven que la rodilla es muy delicada Siempre que se golpean en la rodilla Es peligroso Y puede haber lesiones Entonces Era un dolor impresionante Yo Le dije al chavo Que es el que me ayuda a empujar Uno de mis compañeros Andres Le dije Me golpeo durísimo en la rodilla Pero todo eso En la función El publico no se habia dado cuenta Que yo me habia lastimado Y ya me tocaba hacer el ejercicio final El final del acto Que es donde hago un ejercicio mas complicado Y le dije Es que Vamonos rapido Porque me va a empezar a doler mas Empezamos a agarrar vuelo Para ese momento ya era un dolor impresionante En la rodilla Lo hice un poco mas bajo No lo hice tan alto Mas o menos llego A unos 8 o 9 metros de altura Cuando hago ese ejercicio Lo habré hecho como unos 6 6-7 metros Y bueno Cuando aterricé Cuando venia bajando a la red Ya era un dolor impresionante No podia ni caminar Iba así cojeando No podia correr bien Salude Termine ese acto Y en cuanto sali Y ahí si ya empece a gritar del dolor Rápidamente Tuve que agarrar el radio Nosotros nos comunicamos con radios Las bambalinas Para que Pues el que esta en el sonido Los encargados de meter y sacar aparatos Los artistas Todos sepan como va a ir la función Como va corriendo Entonces por medio de los radios Yo avisé que no iba al acto de la cama elástica Que era el que seguía Osea va el acto del columpio Después va un acto de payasos Para que nos den tiempo de cambiarnos de vestuario Y después va el acto de la cama elástica Lo que hice fue hablar por radio Y decir que no iba a poder Porque nadie se dio cuenta que me había lastimado Mi papá que esta enfrente El no se dio cuenta que yo me había golpeado Entonces lo que hice fue por el radio doblar Obviamente así que me estaba doliendo mucho la pierna Muriendo de dolor Le dije papá papá No voy a hacer el acto de la cama elástica No va la batúa le decimos nosotros No va la batúa ¿Qué? ¿Por qué? No es que me pegué en la rodilla con el columpio cuando me subí Que vaya el siguiente acto Entonces ahí rápidamente todos se empezaron a mover A avisarle al artista que tenía que continuar Que es Meyer Él hace un acto parecido al de Cata Y bueno le tuvieron que avisar a él Para que lo empezara a hacer después de los payasos Porque no iba a la cama elástica Entonces si no la avisan Pues no iba a estar listo para salir Después de eso Mándame rápido al paramédico Porque nosotros tenemos en cada ciudad paramédicos Que pues por cualquier cosa Siempre hay accidentes en el circo No solamente con nosotros Sino con el público también Puede ser que alguien se caiga O que se empiece a marear Entonces siempre siempre Tiene que haber un paramédico Para cualquier cosa Rápidamente llegó el paramédico Y me empezó a checar la rodilla Rápidamente le hablaron al doctor Me empezó a revisar Me toco la rodilla y no se ve Pero me voy a levantar Me empezó a revisar El golpe está de este lado Y bueno tomé algunos clips ¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Oigan pues me acabo de lastimar Estamos en la función Y en el primer acto Me golpeé la rodilla No sé si alcancen a ver ahí Hay un pequeño... ¡Ay! ¡Oh my god! No se está muy bien en la cámara Pero es un hoyito Parece que me van a tener que coser ¡Ay! Me están echando alcohol Y ya está empezando a arder ¡Uy! ¡Está ardiendo! ¡Está ardiendo! ¡Está que arde! Ok pasa esto Yo entro muchas veces a la función Lo que van a hacer Es que me van a vendar Me iban a coser Pero me van a tener que vendar Y van a tener que seguir saliendo Ya a la función Y en la noche Vamos a tener que ir al hospital O al Cruz Roja Algo así Para que me tengan que coser Haciendo un punto Porque como es en la rodilla Es complicado que cicatrice sin un punto Se va a estar abriendo Porque es una articulación Y lo que hicieron ahorita en la función Modificaron Pusieron otros actos De hecho nada más he salido una vez Yo normalmente entro y salgo Entro y salgo al show O sea entro muchas veces Y ahorita pues como me lastimé Solamente entre una vez Y ahorita ya no he entrado Voy a tener que entrar al final de la función A hacerlo de A despedir al público Y saliendo a que me cosan Pero bueno así es el circo Donde los actos Tienen mucho mucho riesgo Y no es como en una película Que hay cortes de cámara No hay dobles de riesgo Cuando uno se da un golpe Se lo da de verdad Aquí está el cuerpo Pero no es nada grave No se espanten O sea es un golpe Que me abrió Me van a ocupar con él Pero no se espanten Estoy bien Pronto voy a estar de regreso En las funciones Bueno amigos Ya me cambié Para continuar con la función Ahorita me pusieron una inyección Pues para el dolor Para que no me esté doliendo Mientras estoy trabajando Traigo únicamente una venda Con una gasa Para que no esté sangrando Ni nada Y ya que termine la función Me van a tener que coser Creo que me van a hacer Uno o dos puntos No se Porque como es una articulación Si no me cosen No va a cicatrizar Porque pues se va a estar abriendo Y abriendo y abriendo Entonces cuando se termine la función Me van a coser Tu te diste cuenta no? Cuando me golpeé A ver cuéntanos Primero hace un salto En el columpio Podréis poner un video Para que la gente Si vamos a poner un clip Para que sepan De que le estamos hablando Francesco Más bueno Cuando Francesco gobe Todos Un grito Entonces primero hace un salto Se baja Hacemos todo un baile Y luego se vuelve a subir Para hacer el final Cuando él se va a subir Abajo del columpio Acá está el columpio Aquí en estos fierros de acá Tienen unos pernos Y están hacia afuera Y con eso Yo no sabía que se había golpeado ahí Pero vi que cuando se subió ¡Ay! Hizo así Hizo una cara de dolor Y le dijo algo al muchacho Que lo empuja Para agarrar más vuelo Y yo dije Algo le pasó Porque nunca hace eso Cuando hace cara de dolor Es porque realmente algo le duele Y ya cuando salimos Le veo que tiene aquí Un hoyo en la rodilla Y yo dije ¿Cómo es posible Que con ese hoyo en la rodilla Hiciera el salto Que vuela? ¿Cuántos metros? Como unos ocho Como ocho metros Vuela así Y todo lesionado Fue, lo hizo Se paró, salvó Salió corriendo Y acá atrás Ya cojeando del dolor O sea, está loco No, la verdad es que hay que dar un buen espectáculo Al público Es muy profesional Paga un boleto Y de verdad me siento un poco comprometido con ellos Porque no hice la función completa Pero bueno, me imagino que ahorita Al final de la función van a decir que me lesioné Y por eso la función no estuvo completa Pero sí, así es A veces pasan accidentes Como se los mencioné en uno de los videos anteriores Cuando se cayó Hasen Y se lastimó Y bueno, ahorita les voy a mostrar Dónde fue que me golpeé O sea, no en mi cuerpo Sino con qué parte del aparato fue que me golpeé Ahorita voy a ir a grabar para allá Ok, ¿qué onda amigos? Les voy a mostrar dónde fue que me golpeé Este es el aparato de El Colum Miren Y es donde nos subimos Y esto es lo que nos impulsa Ok, al momento de que yo me iba a subir Yo me paro aquí Pero esto va dando vuelo Esto se va impulsando Yo me agarro este tubo Y quedo arriba Obviamente esto va con vuelo, ¿no? Y el error mío fue que En lugar de ponerme en esta posición Me puse muy adentro Y este tornillo Este tornillo fue el culpable Este fue el que me lastimó Porque está justo ahí donde me pegó Yo iba a subir Pum, me dio este tornillo aquí En la rodilla Y fue el que me lastimó Y eso que se me abría desde acá Entonces Eso fue lo que pasó Este es el aparato Maldito Que me lastimó Mi hermosa rodilla Ok, ahora les voy a hacer una demostración De cómo es la subida correcta Y en el momento en el que yo me golpeé Yo tengo que parar aquí Se lleva unas vueltas En este caso menos va El error mío fue que me pasó muy adentro Ahora voy a hacer la subida Como tiene que ser para mi adentro ¿Vieron? Ahí está Por eso me golpeé Fue un error mío Hoy fue un buen día para los artistas del circo Porque miren El señor Murcia también se golpeó la ceja No sé si se alcance a ver Pero también necesita puntos ¿Como cuántos? ¿Unos dos? Un puntito nada Un punto también igual que yo Uno o dos Entonces, venga Estamos todos los lesionados del día de hoy Él estaba en el acto de los trapecios Para que me entiendan Cuando regresa el otro trapecista Creo que le pegó un codazo aquí en la ceja Y le abrió Hoy no fue un buen día para los acrobatas Yo creo que no ocupa ¿Verdad que no? Por ejemplo, si no ocupa la coser únicamente con una gasita y venda Y estar limpiando ¿Cómo sería? Sí, cierta segunda extensión Que cuando es rodilla, codo, cuello, tejidos de flexión Generalmente le ponemos un punto El tuyo como que fuera un punto Un poquito Descansar con el pie en algo Doctor, ¿qué puede decir aquí a la cámara para que quede documentado el diagnóstico? Pues que Francesco se nos golpeó un poquito su rodilla Tiene una lesión que esperemos que no sea problema Le vamos a antibiótico, analgésico Y pues cuidados, higiene en la herida quirúrgica Que esperamos que la vea muy bien Eso Afortunadamente no tuvieron que coser Así que así va a estar recuperándose la herida Y gracias a los doctores aquí, a los ayudantes Que vinieron a checarnos Porque también otro de los artistas se lastimó la ceja Y bueno, ahí estamos Bueno, ahora vamos por algo de tomar El doctor se fue a traer las medicinas Uy, vas a chocar, Cata Esperen, dejen grabar esta salida Porque Cata va a chocar Vas a pegarle y va a chocar No sabe manejar No sabe manejar No sabe manejar No sabe manejar, Catalina Eh No chocó, lo logró Bueno, aquí vamos saliendo Esta es nuestra salida Y aquí está la plaza Llegó como caído del cielo para que nos abra Bueno, el doctor, como les decía Va a tener que ir por las medicinas Llega en un momento Gracias Entonces yo voy a aprovechar ¡Gracias! Saluda para los de YouTube Bueno Uy ¿Chocó? Le dio uno ¿Qué fue? ¿Pegó la reja? Sí ¿Y se rayó? Se quebró el... No ¿Pero que se te soltó o qué? Eh, sí Es que botonó una piedra y se soltó No, pues mañana vamos a tener que ir a... Que le cambie la meca No te preocupes No fue tu culpa Hoy no, hoy no fue un buen día Hoy definitivamente no fue un buen día Va, yo junto le decís saluda para YouTube Bueno, eh, miren, él fue Él fue el que le pegó a la camioneta Él es el culpable Háganle memes No memes Lo bueno que fue esta, nada más Hoy también se lesionó la camioneta ¿Cuánto exienta? Tres Tres, la camioneta, el Francesco y el señor Bolsa Ni modo, amigos, ni modo No te sientas culpable Oigan, pues ni modo Este, cuando íbamos saliendo Por si no entienden qué fue lo que pasó La reja con la cual la acabamos de salir La soltó antes de tiempo Íbamos saliendo y pum Le pegó a la mica de atrás Al foco Y lo rompió Ay, ¿qué les estaba diciendo? Ah, pues vamos a ir a la tienda Vamos a comprar algo para tomar Porque no tenemos nada de tomar En lo que llega el doctor con Las medicinas Miren, acabamos de llegar a esta tienda Muy conocida aquí en México Se me hace curioso grabar esto Porque no sé si en todas las partes De la República Mexicana Existe para entrar con el carro Yo la primera vez que lo vi Fue aquí en Culiacán Y pues entras así con el carro A pedir al Oxxo Que cool, ¿no? Comenten aquí abajo Si les gustaría que en su ciudad Hubiera Oxxo de esto Y miren, ya venimos llegando aquí Al circo Rolex Después de nuestras compras nocturnas Y quería que lo vieran Miren qué bonito se ve Claro, ¿no? Ya está todo apagado O sea, no todo Pero la mayoría de las luces De los foquitos Ya se apagaron Porque obviamente Ya terminó la función Únicamente está prendido eso Porque están ahorita Haciendo limpieza Dejando limpio el circo Pero quería que lo vieran Un poquito encendido Faltan todos estos foquitos Todas las luces de arriba del circo Estas bolitas Esto sí está al 100 Esto sí está al 100 Amigos, ¿qué hora son? Son las 12 Ya llegó aquí el doctor Ya me trajo las medicinas Este me acaba de decir Que es para limpiarme Que no haya series y demás Ahora sí, doctor Continúe con Este es un antiinflamator Sí, es una cápsula Para que se desinflame la rodilla Y este es antibiótico Muy bien Ya sucedió Perfecto Muchas gracias Me ha salvado la pierna Me ha salvado la pierna ¿Cuál? ¿Cuánto le debo, doctor? No, por eso yo tengo aquí A mi padre A mi papá Porque me lastimé en el show Entonces, como él es el dueño Tiene que pagar ahí los gastos médicos Fue cortesía Ok Muchas gracias, doctor Queremos que sepan los amigos Que nos están viendo Que el doctor Julio Fue el que operó A la señora Ana El tumor Sí Entonces, este De hecho, antes de la operación Ya éramos amigos Pero ahorita somos más amigos que antes Más amigos que nunca Siempre nos está apoyando Y... Pero no deja de venir A la función Claro que sí Aprovechamos Aprovechamos para mandarle un saludo A sus hijos A Ricardo y Fernando A Ricardo y Fernando Que siempre ven mis videos también Ahí tenemos pendiente Una partidita de Fortnite con ellos Saludos amigos Pero bueno, fue un día complicado El día domingo Porque bueno, al final del día En la última función Ya estaba con este golpe El señor Murcia también se golpeó Y después de eso Ya que me vieron Que no me tenían que coser Vamos saliendo del circo Cuando vamos saliendo Le pegaron a mi camioneta Y bueno pues Qué mala suerte, ¿no? Un golpe en la camioneta Un golpe en la rodilla Pero bueno Así es esta vida del circo Espero que hayan entendido Cómo fue lo que pasó En este accidente En este golpe Y bueno esto sirve para que Cuando vean algún circo Presentándose en su ciudad Vayan, vayan a verlo Porque todos los circos Son buenos Todos los circos Son divertidos Todos los circos tienen algo Que mostrarle al público Entonces Los espectáculos de circos Son mucho más interesantes Para mi punto de vista Porque bueno Es un show en vivo En el cual los artistas De verdad Se están arriesgando De verdad están haciendo cosas Peligrosas Como pueden ver Hace unas semanas Lo vieron en uno de mis videos Se cayó Hace Ahora me lastimé yo El señor Murcia Entonces van pasando cosas Entonces cuando vayan a un circo Reconozcan a los artistas Con un fuerte aplauso Aprovecho para decirlo Porque hay muchas veces Que hay gente viendo la función Y están con el celular O no están poniendo atención A los actos Los cuales nosotros De verdad Entregamos todo En el escenario Lo único que pedimos Es un poco de su atención Entonces pongan un poquito más de atención Cuando estén viendo la función O estén en el celular O cosas así De verdad Reconozcan a los artistas Con un gran aplauso Porque son artistas Que se están arriesgando Y que están dando todo A su público Pues para dar un gran espectáculo No les haya gustado este video Fue un poquito diferente A lo que hago siempre Pero pues quería contarles Que fue lo que pasó El domingo Cuando me lastimé la rodilla Espero que les haya parecido Entretenido este video No olviden hacer todas esas cosas Padrísimas Que ustedes saben hacer Como lo es comentar muchísimo Siempre estoy leyendo sus comentarios Darle like a este video Que es muy muy importante Y por supuesto Suscribirse Y ¡PUM! Activar la campanita de notificaciones Amigos, Francesquinas Nos vemos en un próximo video La próxima semana El próximo año El próximo día Cuando sea Pero nos vemos aquí por YouTube O en las funciones De mi poderoso Circo Rolex Aquí abajo Les voy a estar dejando La página del Circo Rolex El link de Facebook Y de Instagram Para que pues si tienen dudas Del Circo Rolex Donde estamos Horarios, funciones Todo lo chequen aquí abajo Nos vemos la próxima semana ¡Adiós! Hey JJ amigos No se vayan todavía Acuérdense que pueden presionar este botón Y suscribirse a mi canal También pueden apretar aquí Y ver mi video anterior Además En la descripción de este video Estará un link Donde podrás descargar toda mi música Y aquí estarán apareciendo Todas mis redes sociales Adiós amigos Francesquinas Bye bye